qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo de papi ctv y hoy vamos a hablar del cara a cara lo que se habló en esa tabla rodonda no te lo pierdas bueno gente el 28 de octubre pues la gente de rock se sentó con la bueno con los jugadores en shenzhen como lo dicen y hablar un poco de las mejoras que van a ver hacieron un key key un preguntas y respuestas y yo lo traducí en castellano porque porque estaba todo en inglés y nadie se enteraba así que aquí ves el 29 de octubre el equipo de desarrolladores de rock invitó a varios gobernadores a shenzhen que está en china para la primera mesa redonda de los desarrolladores bueno que se habló en esta tabla rodonda pues las mejoras las cosas nuevas que van a sacar por ejemplo nueva mecánica comandantes auxiliares qué significa eso pues bueno lo marque aquí todo en amarillo lo que para vosotros pues interesante para que no tengáis que leer todo si queréis lo subo en discord y para eso tenéis que escribirlo ahí abajo si lo queréis o no bueno primero una de las nuevas características del juego que estamos hablando es la mecánica del comandante auxiliar la idea básica de ofreceros más libertad para personalizar las habilidades de vuestros comandantes favoritos similar a las de la historia del anterior parada de conquista himno y rojo para que lo que es la gente que no jugó nunca himno y rojo pues ahí hay baul artes donde puedes hacer misiones y vas desbloqueando los las habilidades de esos comandantes pero hay algo si no tienes ese comandante o no tienes esa habilidad maxada al 5 pues no lo vas a poder usar con esa mecánica o sea si no lo tienes no vas a poder usar la habilidad si lo tienes la habilidad en uno por los vas a poder utilizar en uno si lo tienes e2 e2 pues así es así que no la vas a tener que poder usar a máximo así como la tienes tú la vas a poder utilizar aquí no escriben si la los comandantes auxiliares o sea esa esa nueva mecánica que van a traer si la podré usar si no tienes el comandante tipo himno heroico si no tienes no lo vas a poder usar aunque el baularte la tengas desbloqueado aquí tenemos pues una una fotilla de cómo puede parecer pues esa habilidad no aquí veis por ejemplo que está artemis y te lees a lugu y tenés a cesar con las habilidades de esa de esos comandantes o sea vas a poner utilizar tres uno falta como lo veis ahí no está mal la verdad pero habrá que ver cómo lo van a hacer si tienes que tener el comandante y maxada esa habilidad para ponerlo usado para poder usarlo como como maximidad con lo mejor posible no está mal pero será un poco a ver cómo lo van a sacar aquí esto ya no es tan interesante o aquí sólo lo explican por ejemplo con ese sistema puedes jugar una habilidad pasiva de lugu y una habilidad pasiva de julio césar y hay que equiparse la artemis y luego asignas artemis es como comandante principal de una tropa esa tropa es definición de todas las opciones de lugu y de césar puedes equipar hasta tres habilidades no ponen si tienes que tenerla o no supongo que es tipo himno heroico y tendrás que tener ese comandante y lo mejor posible puedes tener la habilidad en cinco no bueno luego algo interesante ajustes de la estrategia de arca de osiris como ya sabéis para el arco de osiris pues hace ya tiempo que no no meten nada nuevo larga siempre así que es creo que este salió no cambió mucho pero bueno eso lo van a cambiar y es una noticia muy muy buena porque lo se puede hacer más interesante aún y para la gente que no sea de gt de justice etcétera etcétera mejor hacerlo un poco más mejor para los otros porque tendrá que hacer nuevas estrategias vamos a ver lo que van a hacer van a añadir un nuevo npc en el centro del mapa similar al jefe de ceroli derrota a este enemigo es tipo para la gente que juega a lol creo que es tipo un poco de lol ahí tienes que matar a esos jefillos para potenciar un poco tus tus marchas o tú tú hay bueno tu héroe lo que sea bueno aquí luego también también estamos intentando sustituir arca para un nuevo tipo de fortaleza para que luchar agarrar un cierto número de victorias en la batalla por esa fortaleza convocará un poderoso mecanarios porque luchar entonces no me eso si no está bien traducido porque no lo he traducido yo lo he buscado en google lo he traducido así que igual hay aún fallo que otro pero bueno aquí veis por ejemplo el ceroli esto es el arca y aquí tenéis por ejemplo acerole que tenéis que el jefe que tenéis que derrotar para obtener pues esos buff o esos puntillos o lo que sea aquí dicen derrota ese enemigo otorgará los conciertos potenciadores y combate y puntos por eso vas a tener potenciadores y puntillos por derrotar a ese ceroli o jefe no porque escriben similar al jefe ceroli puede ser que no sea ese ceroli puede ser que que le salga nueva idea y sacan otro jefillo para el arca no está mal esto puede ponerse interesante y además también están pues haciendo otro cambio que también lo veo interesante además estamos considerando la posibilidad de añadir un sistema de niebla similar al de campeonato olympia o sea que no vas a poder ver si si hay enemigos ahí si no te acercas o sea si no está más acercando la niebla se va quitando y si no te acercas pues no vas a ver si hay alguien ahí sí o no ahora por ejemplo si está en el arca en el medio pues vas a ver y veis un montón de gente y dice bueno no voy al medio porque me van a reventar me voy a enfocar a coger los edificios y hacer puntos así bueno si pones esa niebla pues ya no lo puedas ver tendrás que ir para ahí y si ves que hay mucha gente pues ya es tarde tendrás que irte al lío no así que lo veo también es muy interesante por la estrategia que tendrás que cambiar un poco por ese tema no no podrás decir sólo vamos a por el arca o todos al por el arca o si ves que hay mucha gente pues todos a por los edificios tendrás que ir para allá para ver igual también puedes mandar una marcha para saber si hay alguien y si va bien pues dicen discos no vamos para medio que hay mucha gente también se puede hacer bueno dirección de futuro del combate a distancia como ya sabéis él y le quiere sacar comandantes que vayan con asedio para hacer daño a distancia lo veo interesante pero también hay que ver cómo lo va a sacar lily porque algunas veces lo lía así que incorporar mejor el combate a distancia y bloqueo en el juego o sea bloqueo significa que no vas a poder hacer una bolita como es ahora lo habitual que haces una bolita y te metes al lío vas a reventando ahí o te van a reventar a ti será tipo bloqueo que no podrás pasar pues las tropas si hay una tropa delante tuya no lo vas a poder a pasar como pasa ahora o sea que que más me paso lo veo interesante porque la verdad que lo hace más o sea mamá más interesante el combate lo cambia un poco el sistema porque ahora la bola pues puede ser con el lag que tu tropa se vaya en medio de la bola del enemigo y en dos segundos sale la caria triste y se va para casa no y eso no podrá pasar si hay el sistema ese de bloqueo no está mal así que vamos a ver también cómo lo va a sacar lilith y cuándo lo va a sacar porque ya sabéis lilith no es más rápido así que bueno siguiente el pasado las grandes batallas de rock consisten principalmente en que ambos van van bandos sus tropas la típica bolilla sus tropas en zona y se golpean nuevamente hasta que el bando ganaba pues eso no la podía ahí y vas a reventar eso podría resultar muy muy irrespetu y cansino lo que digo yo antes queremos alejarnos de este estilo de combat y ampliar el frente de batallas de rock no lo que dice antes que no podrás pasar sobre una tropa así mismo en el futuro queremos ofrecer una experiencia de campo de batalla más profunda e histórica por ejemplo añadiendo las fortificaciones de campo y las barricadas utilizando en muchas batallas la vida real para bloquear el avance del enemigo no que vas a poner como un frente y la gente o el enemigo no te podrá pasar tendrá que matar a esa tropa para poder pasar realizar su movimiento y ganar tiempo para que los defensivos se organicen lo veo también bien porque la verdad me lo veo más interesante del mismo modo la moral se verán como un tipo de barra más costosa y podría obligar las cargas a armas a decir como los mangoles para destruir las morales y forcer defensores de batallas de campal o sea está bastante interesante eso de que no puedes pasar o sobrepasar sobre sobre tus tropas decimos tus tropas tantos tropas cinco tropas hay o cinco marchas y el enemigo no podrá pasar encima tuyo para seguir lo veo bastante interesante porque también el tipo de guerra pues cambiará un poco así tendrás que hacer otras o sea ahora y no valdrá hacer una bolilla y vamos siguiendo con esa bola o sea hay que cambiar un poco la estrategia y también un poco cambiar el estilo de juego que que tenemos de momento no luego tipos de héroes y actualizaciones aquí viene también algo interesante que de ligarazgo el evento de la lote de fortuna además de los comandantes de tipo de escala existe podrá seleccionar nuevos comandantes a distancia o sea a distancia se es el pues los los comandantes de con asedia no que puedas meter detrás de tus marchas y tirando ahí lo que sea piedras o lo que sea vamos a ver cómo lo van a sacar el gráfico ahí tampoco está mal el evento de comer más poderos seguirá siendo el mismo y ya que podrá seleccionar nuevos comandantes ahí no va a cambiar nada es un nuevo comandante de ligar siempre serán también de tipo guanción o rally o sea lo que lo que tenemos ahora y no cambia nada luego además que cada vez que señala un nuevo comandante a distancia irá acompañando el nuevo evento como temático de combate o sea que cada vez que salgan un nuevo comandante sea a distancia pues lo van a sacar con un nuevo evento no está mal o pues no un nuevo evento no un evento o sea que no va a ser algo nuevo se va un evento de que que seguramente ya conocemos y luego esto también no está mal el próximo esté previsto o bueno el próximo está previsto que se publique después de la actuación del comandante de infantería o sea que van a sacar el comandante de infantería de séptima generación eso lo veo bastante interesante porque aquí abajo aquí por hoy a partir de la actualización del comandante del caballero de la sexta generación ampliaremos intervalos entre nuevas generaciones de combates a uno de siete meses o sea que no van a sacar creo que ahora cada tres meses un nuevo comandante o dos nuevos comandantes sino que lo van a alargar a siete meses no lo veo mal también por el tema de los free to play porque tendrán más tiempo para para ahorrarse las cabezas para luego terminar uno de esos comandantes que que salga cada siete meses no no está mal para la gente que no tenga tantas cabezas o que sea free to play no puedan comprarse las cabezas o o tirar siempre las ruletas hay ahorrar esos siete meses las gemas para la ruleta cuando salgan nuevos los nuevos comandantes no está mal porque la distancia entre free to play de comandantes y petubin será un poco acortada no tanto porque el lado tiene mucho diferente de momento pero será un poco más cortada y a la gente free to play por ahora ahora siete meses gemas y luego darle la ruleta y tendrá también esos comandantes nuevos que se suponen siempre son más fuertes no luego además seguiremos actual al museo el provisto es del sistema de museo ha sido proporcionar las más formas de comandantes más antiguos al salgan al campo o sea como chengis que chengis ya como está ya hecho polvo pues que quitarle el polvídeo ahí y que salga al campo porque puede ser que sea luego otra vez útil lo que ahora no lo es no añadiremos la segunda generación de comandantes al museo se le acabe cada dos gente va a salir bueno luego preguntas y después sobre tema urgentes esto lo ve interesante esta pregunta cuando saldrán los comandantes de infantilidad de séptima generación qué potencia tendrán cuáles son sus planes para los comandantes de liderazgo en el futuro los comandantes de infantilidad era relativamente poco poderosos o sea después de guanyu pues la verdad que nos sacó bueno para cal harald tampoco está mal pero para dejar que es más para qué dan de contraataque pero guanyu era creo que a su tiempo un un infantero o un un comandante infantilidad que podría usar también para darles que luego ya acabó muy rápido pero bueno o sea en plan van a van a los nuevos comandantes de infantilidad van a ser más poderosos van a ser más útiles y eso también lo notó lilith por eso lo van a cambiar y también escribimos en la comisión de ciertos comandantes poderosos con otros comandantes poderosos existen podría crear cambiaciones de esperanza sobre potenciadas o sea puede ser que saquen aquí dos de infantería o uno de que luego pueda meter con guanyu o no de infantería y en la marcha sea bastante interesante por decirlo aquí también escribimos luego tenemos la prohibición lanzar la séptima generación de compras de infantilidad a finales de diciembre o como muy tarde en el año que viene uno se centrará en las valladas de escampales o sea pvp y el otro será asedio no sé por qué asedio no sé si asedio está mal está mal traducido y será para rales supongo digo yo bueno luego no vamos a ver todas las preguntas porque hay cosas que no era tan interesante y otras cosas que sí luego aquí o una pregunta de mente un jugador podemos tener más elementos actividades fuera de la temporada o sea que pregunto que la nkvk está interesante pueda terminar el kvk pues el juego se pone bastante aburrido no y por eso pregunta si podemos o si habrá nuevas nuevos eventos y nuevas actividades fuera de kvk y lilly dice estamos estudiando posibilidad de formar las jugabilidad incluyendo acá en el sistema de emparejamiento las recomendaciones y otros objetivos cambio bueno aquí un poco raro la respuesta pero en primer lugar somos conscientes de los problemas del del mundo de juego como campeón de olimpia cuyo estado actual no es ajuste a nuestros años o bueno la idea que tienen ellos bueno no sé por qué aquí ya hablan de emparejamiento pero no sé están en ellos como dicen siempre estamos en ellos estamos en ellos estamos en ellos están en ellos son como estamos en ellos ya está bueno pregunta de un jugador considerar la posibilidad de emparejar los reinos por victoria punto totales etc además pueden lograr que acabamos de desbloquear temporada de conquista de recibir protección por para novatos sea problema del de la temporada de conquista si tú estás terminando kvk 3 pues vas a temporada de conquista y el problema es si no o sea si no migra gente que ya está en temporada de conquista migra a tu reino que va saliendo de kvk 3 pues te vas a quedar muy atrás porque no vas a tener los comandantes op que tienen la gente que está ahora en temporada de conquista sea una juana no vas a tener un esquipión no vas a tener y eso es un problema que si vas a entrar a kvk a tu primero kvk te a himno heroico por ejemplo pues vas a quedar muy atrás porque te pueden parejar con gente o con reinos más antiguos que ya tienen más tiempo en temporada de conquista y vas a estar muy muy desavanzado no un poco injusto no está mal lo veo bien eso de protección para novatos no está mal vamos a ver lo que queremos somos conscientes de ese problema aunque todavía no podemos dar respuestas definitivas a la primera pregunta pero nuestro equipo de planificación crea un grupo de trabajo para investigar y abordar a colusión el año año del partido o sea lo único que está un poco mal es victorias reinos por victorias y puntos porque eso puede ser muy peligroso por ejemplo si tienes un vamos a ver un reino imperio que no ha ganado nunca cada becas y luego vas a jugar tú tampoco que casi nunca ha ganado cada beca vas a jugar con un reino imperio contra un reino imperio igual o por ejemplo WIP que el KBK anterior perdió ahora puede también que pierda y luego te toca un reino como como es WIP o una alianza como es WIP pero puede ser puede salir mal eso de victorias y puntos puede salir mal por eso difícil igual el emparejamiento de KBK es no que no que sea algo fácil así que a ver cómo lo van a como dar a resolver o mejorar luego aquí la táctica realmente fortaleza es decir cuando una alianza construye varias fuertes alrededor de un punto de estrangulamiento está sorprendente sobredimensionada consideras cambiar el fundamento de esta mecánica lo que hace mucha gente es cuando va que ve que va perdiendo su KBK pues mete un montón de fortalezas para asegurar sus recompensas no no creo que van a cambiar eso por lo que está difícil porque es una estrategia que es una estrategia de juego no hemos desjustido la posibilidad de modificar esta mecánica pero en el proceso no hemos dado cuenta que cambiar puede ser más complicado de lo que esperamos por lo tanto no podemos decir definitivamente que vayamos a introducir este camper en un momento determinado es que es difícil no 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 vas a poder decirle al juego de hoy no monte tanta fortaleza ahí bueno difícil luego creo que ya no hay nada más interesante aquí abajo había algo esto es lo último durante la mesa de redonde de los desarrolladores nuestros gobernadores no proporcionaron toneladas de sugerencias y complementarios útiles útiles como un botón para enviar siete tropas a la vez los nuevos aspectos no tienen buena pinta no hay suficiente guías de la comunidad promocionar más ligas de osiris elaborar los comandantes de liderazgo y tantas otras cosas que no podemos enumerarlas todas aquí tendremos muy en cuenta que todas las diferencias que recibimos en el evento y es probable que a lo mejor ya se encobren en el género de futuro eso de mandar las siete marchas o las cinco marchas o las seis las que tengas no está mal con un botón porque la verdad es que tardas mucho para sacar de tus comandantes fuera y eso lo que buscaba yo cuando estaba en directo estaba buscando una forma de sacar mis cinco o seis marchas pues de una pero no la igual no la así que nada gente este es el vídeo de hoy cara a cara de los desarrolladores si te gustó darle like si no pues no y si quieres este este documento en el disco me lo escribes y te lo subo en el disco que está aquí guardado así que gente gracias por ese apoyo si te gustó seguir y activa la campana porque habrá cada beca sabroso en zona 6 que será como lo veis aquí ese es un directo mío bueno un directo hasta aquí estaba cocinando ojo es que hay familia hay que comer que si no con tres mujeres hambrientas la cosa sale mal así que nada gente gracias por ese apoyo y nos vemos en otro vídeo adiós un saludo